Si ya estaba, y viene que sentí a salarón ¡Ay! No te toques nada de sentir ya, tranquila No te toques nada de sentir ya, tranquila Que no me voy a enseñar Que no me voy a enseñar, ahora en 8 o 4, hay que tener Bueno, que no te voy a enseñar ¿Qué? 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 A ver, está guany, está guany, 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 una chupa ¿Y este 75? ¿Te te entes? ¿Qué? ¿Y 26? ¿No 26? Sí ¿Y 28? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.